¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Frank Cuesta y ya que ha subido un vídeo agradeciendo tanto a Javi Oliveira como a The Grefg en particular, pero en general también a todos los que han apoyado, aportado, ya sea con una suscripción en Kik, ya sea aportando dinero económicamente también, lo hice por personas anónimas que han transferido ciertas cantidades de dinero y vamos a ver exactamente cómo ha sido este agradecimiento, ¿no? Al final, como sabéis, para él era muy importante esto y el hecho de que entre todos hayan aportado su granito de arena, pues bueno, ha hecho que esa tierra, esa piedra, como él decía, esa anécdota que contaba, diciéndole a Paloma y demás, esta piedra que le acabo de dar una patada es mía, ¿no? Pues va a seguir siendo suya, ahora ya sí va a ser suya, ¿no? Porque antes no lo era, antes era de Yuji. Así que bueno, vamos a ver qué dice Frank. Me voy pinchando con todo, mirad lo que llevo aquí. Voy a poner un poquito más ligerito. A ver. Me llevo aquí a las colegas. ¿Visto cómo he cortado esto? ¿Has visto? ¡Qué maravilla! Un trabajazo, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa? Fijaros, es que es una selva. Es increíble. Te quería hacer un vídeo de agradecimiento, un vídeo de agradecimiento por todos estos días que habéis estado, pues, eh... Ayudando, donando suscripciones, haciendo suscripciones... Y... Pégate aquí, pégate aquí porque te estoy viendo que pareces que te vas a matar con un árbol. Pégate a ella. Si tenemos un invitado que no podemos enseñar porque es muy gordo. Dice que está gordo ahora. Bueno. Y... Y quería dar las gracias a todo el mundo que ha estado ahí. Ha habido gente que de manera anónima ha ayudado a todo esto. Ha habido gente... Importante, ¿eh? Porque muchas veces hay gente que se quiere señalar, oye, ayuda, señalándose. No lo digo por... Me refiero a gente que se quiere señalar, oye, he regalado 100 membresía o 100, ¿vale? Y es verdad que se quieren señalar, aparte, bueno, ayudan, ¿no? Aunque se quieran señalar porque les gusta el protagonismo o por lo que sea. Que, bueno, también está bien, cada uno que haga lo que quiera. Pero importante, ¿eh? La gente anónima que sin querer dar su nombre simplemente porque, ya sea por Fran o ya sea por los animales, de algún modo ha aportado y ha ayudado. Eso está bastante bien. Me reconfortaba este tipo de noticias porque me gusta seguir pensando que vivimos en el mundo en el que hay algo más detrás de yo primero, yo el mejor, yo he ayudado... No, no. Me explico. Que insisto, lo digo por persona lo mejor que dice. Pues yo he regalado 100 suscripciones para que me lean mi comentario o algo así, ¿no? Que insisto, también ayudan, pero que es importante. Las personas... Me gusta romper una lanza a favor de esas personas que, oye, sin recibir nada a cambio, de forma anónima dicen, Fran, toma y no digas que he sido yo, ¿vale? Streamers, youtubers, influencers que de manera anónima han ido ayudando, ¿vale? A ver, pégate a ella y camina con ella porque es que estoy mirando... Es que estoy mirando con tres niños. Está muy gordo y no puede andar. Y sobre todo quiero agradecer, obviamente, a Javi Oliveira, ¿vale? A Javi Oliveira y a DeGrez. He echado las menciones a sus compañeros. Bueno, porque ellos han venido hasta aquí para hacer algo con su tiempo, con su trabajo. Bueno, aquí también quería romper una lanza a favor. A ver, en este caso de Javi porque a DeGrez no lo conozco y no sé si esto le ha... No sé qué tipo de contenido. Sinceramente, no lo conozco, evidentemente, pero no sé qué tipo de contenido suele sacar. DeGrez, creo que de videojuegos, ¿no? Tampoco estoy muy seguro. Yo os hablo de Javi. A Javi, por más que digan de que, guay, qué de visitas has tenido. A Javi se queda en su casa y hubiera ganado más. Esto quiero dejar claro que a Javi no le ha rentado. A Javi Oliveira no le ha rentado económicamente para nada el hecho de haber ido allí, ¿vale? Porque es prácticamente un día de ida que no trabaja porque no puede trabajar y un día de vuelta que no trabaja porque no puede trabajar. Sí, pero es que ha tenido un millón en el vídeo más visto o cerca de un millón. Un millón, no sé cuánto habrá tenido, ¿no? Bueno, sí, pero es que ha perdido varios millones de un día más varios millones de otro día que no ha trabajado. Entonces, las cuentas no salen, ¿vale? O sea, que nos ofrece que y ya luego va a empastizar el viaje, que bueno, lo ha hecho por él, evidentemente, y ya está, ¿no? O sea, hay veces que la vida se pierde. Yo también en alguna ocasión, cuando fui a Chipiona, pues bueno, no me rentó, pero creía que era importante hacerlo por ganar un poco de, bueno, de hacer algo distinto, de prestigio, de, bueno, en fin, pues hay cosas que hay veces que hay que perder para ganar otras cosas, ¿no? Y en este caso yo creo que Javi y de Grefg lo han hecho. Y en el caso de Grefg, también con su dinero. Pero yo sé que mucha gente, mira este, yo sé que mucha gente ha estado diciendo cosas como, ah, son unos aprovechados, han ido ahí para conseguir no sé qué, no sé cuánto. Mira, mira, también. Pero realmente. No defiende, no he visto el vídeo completo. ¿Visitas en algún vídeo? Yo creo que el trabajo que han hecho aquí, Paloma va, está grabando los árboles. El trabajo que han hecho aquí, la ayuda que han hecho, ha sido, tanto a nivel profesional, bueno, grande. Pero a nivel, sí, tira, tira. Pero a nivel personal, para mí me ha valido mucho, ¿vale? Yo sé que ambos son caracteres bastante polémicos de internet y que mucha gente no lo va a entender. Es que además, Frank ha estado acompañado físicamente, porque sí, está muy bien. Cuando tú recibes miles de apoyo por redes, estamos contigo, Frank. Pero no es lo mismo sentirlo, que están en tu casa, están contigo, están con tus animales, están con lo que tú más quieres, están dedicándole tu tiempo, se han dedicado, como insisto, pues prácticamente día y medio, dos días entre ida y vuelta. Eso para mí no se ha pagado con dinero. Y me costa, me costa que lo ha pasado más Javi, porque al final se separa de la familia y no a todo el mundo le gusta, ¿no? O sea, lo ha hecho por trabajo, ya está. Pero lo aprecio a nivel personal muchísimo. Al igual que otra gente que no la habéis visto y que ha estado apoyando sin salir, sin salir, ¿vale? Porque hay gente que quería estar aquí y no ha estado, pues porque lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado y vendrá en el futuro. Pero ya os digo, ha sido un gesto muy bonito por parte de los dos, por parte de Javi y por parte de David, ¿lo ves? Y yo me quedo con eso. Y sobre todo me quedo con tanta gente que habéis estado apoyando, que habéis estado donando, que habéis estado en los directos. Y que, pese a que yo muchas veces soy un gilipollas y la cago y la monto y estoy metido en líos, pues habéis muchos de vosotros, habéis. Fijad lo natural, lo natural que siempre me ha llamado la atención de Frank. Es que le da igual todo. Se pone la misma camiseta blanca de siempre, que está rota, como estáis viendo en la imagen. Una gorra morroñosa. Le da igual. Un tío natural, ¿eh? Y se planta así. Y si se tiene que plantar así, se planta así. Bueno, a lo mejor rota, no. Pero que se planta así con esa pinta en el hormiguero, ¿eh? La estás sacando todo el rato. Todo el rato. O sea, estáis saliendo. Mira, da igual. ¿Qué más da? Da igual. Si sale, sale. Yo a mí no da igual. Por la gorda. Pero, como os digo, ha sido unas semanas muy duras para mí. Han sido unas semanas muy duras para mí. Caminar, anda. Caminar. La madre que os parió. Y la verdad es que se agradece que tanto apoyo por parte de la gente. Gente anónima. Sois todos anónimos. Conozco a alguien, alguna persona que ya son miembros. El canal de YouTube ha subido de miembros. El canal de Kik está a reventar de miembros. Greb rompió todos los récords de Kik. Y eso se agradece, chavales. ¿Vale? Así que gracias a todos. Ha llegado el dinero de Kik hoy. La primera historia que hicimos de cinco días de directos. ¿Os acordáis que lo hicimos con Javi Oliveira? Pues ha llegado hoy. Ya la tenemos bastante. Todavía no es todo. Pero llegará muy pronto el dinero de... Vale. Digamos entonces que al haber llegado los cinco primeros días de Kik, más o menos habría llegado la mitad. Entiendo. Y ahora faltaría que llegue el próximo y cuando ya lo tenga todo aglutinado, hacer los pagos a Yuji. ¿Vale? Yo ya os he dicho. Yo hasta que no esté firmado y a nombre de Zorro, de su hijo, yo no lo veo. Hasta que no lo vea firmado y que él diga ya pertenece a mi hijo, yo no me quedo tranquilo con respecto a que esto se haya materializado. Regres y con eso completaremos para ya ir al sitio donde se cambia el nombre de las tierras, se lo pondremos a nombre de Zorro, le daremos el dinero a la pareja feliz y se lo fumarán o se lo beberán o se lo comerán o se lo gastarán en chocolate. Ay, qué bueno. O se lo darán a lo mejor a los niños huérfanos de Abu Dhabi. A la parejita feliz. Qué bueno. Pero nosotros lo que queríamos era salvar este santuario, un santuario que está lleno de vida, un santuario que está... que mira, que está mozzarella. No podíamos perder un santuario donde está mozzarella. Que me huele el culo. Me huele el culo. Como todos los animales, Frank. ¿Dónde está mi mozzarella? Bueno, básicamente habría acabado por aquí un poco los agradecimientos. Bueno, insisto, a la espera de que se oficialice la compra y venta, recompra y venta del santuario Libertad. Bueno, estos han sido los agradecimientos de Frank Cuesta. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.